Todos unidos, bailemos sin parar Música y colores, fin, 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 fin Ven a cantar, a celebrar, a quien si se haces marivar Siente el ritmo, te haces nadar, a quien si se haces maravir A quien si se haces maravir Música y colores, fin, fin, fin ¡Gracias! 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 Corazón, bailar, cantar, no me sumieres, no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. con el orquestra México los invitamos a Mardi Gras en Six Flags